Cristiano Cristiano, soy cristiano Y me gustas de las cosas para Cristo Que digan que estoy loco Eso a mi me importa poco Pues aquí no es tan poco El lugar para los locos Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano, soy cristiano Por las leyes de la Biblia y del Señor En Guatemala, allá en mi tierra Y donde quiera que yo esté Cristiano, soy cristiano Sí, Señor ¡Cristiano! Cristiano, soy cristiano Y me gustas de las cosas para Cristo Que digan que estoy loco Eso a mi me importa poco Pues aquí no es tan poco El lugar para los locos Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano, soy cristiano Por las leyes de la Biblia y del Señor En Guatemala, allá en mi tierra Y donde quiera que yo esté Cristiano, soy cristiano Sí, Señor ¡Gracias! 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 Gracias.